Hola, mi nombre es Antonio Vázquez, soy enólogo y soy el creador de este Cariñán. Este Cariñán viene de la zona sur de Chile, en viñedos muy antiguos, que tiene 60 o 70 años, donde podemos encontrar vinos con muy buena acidez, de muy buena expresión de fruta, de muy buena expresión en aromas y principalmente un vino equilibrado, con 12 a 14 meses de barrica, en donde podemos encontrar un vino con mucha fruta y con una barrica que nos da gran complejidad, y un vino que es muy atractivo por sus aromas, por sus sabores y por su gran fruta. Los invito a probar Cariñán, que es una gran variedad.